La Vida de la Vida Que te patina y eres muy loca, que tú de plano ya estás pichada En los billares y en las cantinas se dice que eres muy resbalosa Que si te cortan te desafinas porque tu amor es muy poca cosa Ya saben todos de tu fracaso y no te quieren ni de puntada Ni de relajo te echan un lazo y es que de rano ya estás pichada Fuiste la estrella más encendida pero los tiempos hoy han cambiado Tan buen consejo te dio la vida que de tu orgullo te has olvidado Ya todos dicen que estás pichada, nadie te quiere, tú bien lo sabes Ya te conocen de fracasada, ya todos saben que nada vale Ya saben todos de tu fracaso y no te quieren ni de puntada Ni de relajo te echan un lazo y es que de rano ya estás pichada Ya te conocen de fracasada, nadie te quita, nadie te quita, nadie te quita, nadie te quita Gracias.